Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hasta el año pasado yo nunca me había subido a una grúa. Supongo que porque nunca me había quedado tirado en una carretera. Pero el año pasado, con el mismo coche, me quedé tirado tres veces en la misma autopista. El coche en cuestión era de un buen amigo mío. La primera vez él me dejó el coche e iba yo solo. Y a mitad de camino se quemó la batería. Y allí me subí a una grúa por primera vez. La segunda vez íbamos los dos, pero manejaba yo y se fundió el motor. Así que nos subimos los dos a una grúa. Y la tercera vez ya no conducía yo, porque mi amigo supongo que sospechaba que el coche era yo. Pero dio igual, porque en esa ocasión el motor se le fundió a él. Y nos subimos a una grúa por tercera vez. La verdad es que cuando lo recordamos ahora, pues siempre acabamos echando unas buenas risas. Pero en fin, yo tengo cubierto mi cupo de grúa para bastantes años. El coche de mi amigo está ahora esperando tranquilamente en el desguace. Y a mí, que soy más de piso que los enchufes y que de mecánica no entiendo, pues estas averías me extrañaron, la verdad. Porque aunque el coche tenía algunos años, mi amigo le había cambiado el motor hacía relativamente poco. Y era raro que fallase de aquel modo. Y al comentar esta perplejidad mía con otra persona, que seguramente entendía de mecánica más que yo, esta me dijo, mira, perdona, pero es que no me extraña. Un motor nuevo cuando todo lo demás es viejo, eso no puede durar mucho. Y me viene a la cabeza Jesús esta historia al leer el evangelio de hoy. De hecho, me viene siempre a la cabeza, por lo menos desde el año pasado, cuando leo el evangelio que nos trae hoy la liturgia. Hoy leemos Jesús en el evangelio unas palabras tuyas muy gráficas. Una imagen, como tantas veces haces a lo largo de tu vida, ¿no? Usar imágenes sencillas para hablar de temas profundos. Y la verdad, Jesús, es que ya que estamos me gustaría también tener esa capacidad tuya de encontrar imágenes sencillas para cuestiones complejas. En este caso, han venido a verte los discípulos de San Juan Bautista. Ellos están intrigados porque quieren saber por qué ellos ayunan y en cambio tus discípulos Jesús no ayunan. Y en relación con esta inquietud, tú, Señor, te marcas la siguiente metáfora, la siguiente imagen. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Claro, yo desde el año pasado, cuando leo estas palabras, pues en vez de paños y de odres, en lo que pienso es en coches y en motores. Nadie pone un motor nuevo a un coche viejo, porque al final te quedas tirado en mitad de la nada hasta que una grúa te rescata. Y creo, Jesús, que a veces nosotros pensamos, o por lo menos yo, vamos, no sé, quizás tú también. Bueno, en fin, pensamos que en la vida interior, en la vida de trato contigo, en la vida cristiana, se puede cambiar una cosa sin tocar nada más. Quiero cambiar el motor. Vale, quito el motor viejo y pongo uno nuevo y ya está. Queremos pulir un aspecto de nuestro carácter y vamos directamente a ello y sólo a ello. Deseamos combatir un vicio o un defecto y nos centramos directa y únicamente en esto. Y es curioso porque lo que los hechos mismos a veces nos dicen, y lo que tú, Jesús, parece sugerirnos con estas palabras que hemos considerado, es que para cambiar una cosa a veces tienen que cambiar otras cosas distintas. Que en la vida interior las cosas tienen extrañas conexiones, misteriosas conexiones, que no son compartimentos estancos, que para renovar algo a veces hay que renovarlo todo. No sé, los ejemplos siempre son un poco arriesgados, pero, no sé, imagínate una persona, pues, qué sé yo, que trabaja intensamente toda la semana, ¿no? Diligente en el trabajo, un modelo en la oficina, puntual, que siempre rechaza si un compañero trae algo para picar, que solo bebe agua mineral hasta en las cenas de empresa, incluso en su casa lo tienen por una seta, ¿no? Y luego llega el fin de semana, y cuando sale por ahí de noche, pues, siempre acaba desmadrándose. De viernes a domingo, una gran amnesia. A lo mejor esa persona se da cuenta, y le avergüenza, y quisiera cambiar esto, porque le gustaría no excederse, y no volver a casa gateando cada sábado, pero si se lo propone directa y exclusivamente, puede ser como un motor que se pone a un coche viejo. El problema no está en el motor nuevo, en querer vivir con mayor templanza, por ejemplo. El desafío está en el resto del coche. Crear templanza es como poner un motor nuevo, como poner vino nuevo. Para eso necesitas un coche renovado, unos odres nuevos. Y esa persona, de este ejemplo, pues imaginario, pero verosímil, pues puede empezar a preguntarse, ¿qué busco yo con el trabajo? ¿Qué sabor me deja? ¿Qué hay de tan opresivo de lunes a viernes que necesito compensar con un fin de semana cada vez más loco que el anterior? ¿No podría aprender a disfrutar de las cosas ordinarias que tengo en mi semana? ¿No podría empezar a cultivar la templanza en otros momentos de la semana que a lo mejor me pasan desapercibidos? Claro, estas preguntas apuntan no al motor nuevo, sino al resto del coche viejo. Y por eso son tan interesantes. Nos complican más la vida, Jesús, eso está claro. Pero nos ayudan a renovar los sodres para recibir el vino nuevo. Y lo mismo pasa con tantas otras cosas. Hay conexiones misteriosas. Hay personas que quieren renovar su modo de mirar a los hombres o a las mujeres y han llegado a ello empezando a ver buenas películas o a leer buenos libros de literatura y de espiritualidad que les han acercado poco a poco a la belleza, que les han ido enriqueciendo su mundo interior. Hay personas que deseaban hablar a otras de Dios y han llegado a ello empezando por escuchar, por convertirse en personas atentas, en personas pacientes. Hay personas que deseaban ser más sacrificadas y han empezado dando gracias a Dios por todas las cosas buenas que Dios les daba. Hay personas que deseaban incrementar su trato con Dios, su oración, y han empezado generando espacios de silencio a lo largo del día, ayunando intermitentemente de Instagram o de Spotify. Cosas inconexas. Sí, pero sólo aparentemente. Te pido ayuda, Jesús, para renovar mi coche. Porque quiero poner un motor nuevo en tantas cosas. Deseo ese vino nuevo del que Tú me hablas, Señor. Por eso deseo renovar mi coche, renovar mis odres. Y por eso te pido ayuda, Señor, para hacerme las preguntas correctas. Porque para cambiar el motor a veces tienes que cambiar también el resto del coche. Por eso quiero hacerte esas preguntas, cuando rezo, cuando estoy contigo, y también quizás a través del acompañamiento espiritual. Madre mía, María, yo quiero renovarme. Quiero renovarme para llenarme de Jesús. Para llenarme de Tu Hijo. De Tu Hijo, que no quita nada y que me lo da todo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.